A ver, antes de irnos de odio, este es el emblema de la Casa de Estorbo de Midgar. La gente que nos está pagando, básicamente. Y por si no fuera una cartita del ejército, la cual dice que se mueve algodón y que tendrá que ver el afecto. Así que, para bien o para mal, hay que ir a la feria. Bueno, hay que ver qué es eso tan lustroso que tiene la señorita regente de Diteia, para nosotros. Y lleva el regalo. Me gusta el regalo, la verdad. Yo creo que le va a gustar. Se va a emocionar, seguro. Saburísimo. Y esos de Sarain. Perfil bajo con los elfos, hasta que demuestre que son de fiar. Por lo menos ya sabemos que nos podemos fiar de algunos de Sarain. ¿Y los de los ojos negras? Lo de los ojos negras a su debido tiempo. Ya nos han dicho lo que nos iban a dar cuando lo tuvieran. Y tenemos que buscar la forma de añadir eso al otro lado. Así que, nos toca buscar el dragón por tu acaso. ¿El? O, alguien que sepa cómo ponerlo. Entonces, yo me voy al plano, al tío negro. No, prefiero que te quedes en odio. Y... Y te vaya informando de todo lo que voy a hacer. ¿Vale? Sí, con los procesos puede que se cansan las cosas. Así que... Nada, chavales. Nos vamos a la cita. ¡Gracias!